Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Linkedin y hoy estaremos hablando acerca de como funciona Linkedin pero que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Linkedin es una red social que reúne a profesionales y empresas en un mismo canal por medio de esta plataforma puedes interactuar con usuarios expertos en diferentes rubros y seguir los perfiles de empresas que sean de interés para vos y tu marca por eso te enseñaremos como funciona Linkedin una vez aquí en lo que sería nuestra computadora iremos a Linkedin como puedes ver, le damos iniciar sesión en Linkedin y una vez aquí estaremos en lo que sería nuestro inicio de Linkedin entonces, como funciona Linkedin, pues muy fácil aquí puedes ver los grupos, los eventos, los gestos seguidos también si le da ver más, puedes ver muchas cosas más como pueden ver páginas, newsletter, hashtag, ok pero digamos que quieres buscar un trabajo, Linkedin o quieres tener algo para encontrar pues muy fácil, le damos aquí en empleos y te ponen recomendaciones pero digamos aquí que quieres buscar un trabajo y todo esto, entonces aquí te dice este es el Linkedin Premium, estas son las recomendaciones para ti y estas son más empleos para ti puedes buscar cualquiera que tú prefieras como puedes ver aquí te dice buscar más empleo le das en esto y aquí puedes poner lo que serían los filtros las fechas de publicación que quieres que sea el nivel de experiencia, la empresa a la que quieres trabajar una presencia, si ya quieres que sea presencial, online o híbrido o puedes poner todos los filtros, aquí puedes ver más filtros y de esta manera puedes ver cómo funciona Linkedin que sería también puedes chatear por aquí con las personas que estén en Linkedin y muchas cosas más y tú, pudiste ver cómo funciona Linkedin si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós